hola amigos muy buenas bienvenidos al canal seguimos con la serie de Ori y bueno en el día de hoy vamos a resolver todas estas cositas que tenemos por aquí aquí hay un nuevo escenario de toda esta parte de aquí abajo que más vamos a resolver este rumor vamos a entrar en esta parte de aquí donde está lo de a ver con dónde empezamos nosotros cuando iniciamos el juego empezamos aquí venimos por aquí nos caemos aquí luego nos tiran aquí vale vamos a romper esta barrera de aquí que es la que nos falta porque aquí tenemos algo escondido vale que más vamos a comprar nuevas habilidades vamos a aprender una nueva habilidad y luego ya nos vamos a ir aquí a la historia principal bueno creo que ya hablamos con tu que en el pasado episodio vamos a ver ya si en el pasado episodio vimos lo de hablar con tu y que nos contará cómo funcionaba esto si se fijan aquí hay hay tres vale y lo único que tenemos que fijarnos es en la altura vale aquí vamos a empezar por aquí alto bajo alto dos medios un bajo y un alto hay que acordarse de eso alto bajo alto entonces que tenemos que hacer saltar aquí ir hasta el hasta el que está más a la izquierda bajar abajo volver a subir hacer dos veces medio hacer dos veces medio y que más un bajo y un alto vale a ver a ver a ver si no sale vamos a correr primero saltamos y vamos abajo estamos estamos ahí ahora no me acuerdo dónde era creo que era aquí vale esa es la primera puerta que tenemos que abrir vale y aquí aprendemos una nueva habilidad bien luz ancestral la luz de los en de los enemigos de los antiguos espíritus te llena de poder todos los ataques ahora en fin un 25 más de daño vale entonces ahora hacemos mucho más daño vamos a quitarnos esto y vamos a ponernos esto y vamos a ponernos esto vale luego vamos a ir a comprar una habilidad vale vale ahora hacemos los contrarios que hicimos ahora leemos de izquierda a derecha alto bajo dos medios volvemos al alto bajo y alto vale 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 entonces vamos aquí alto bajo los medios vale 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 Se entiende de otra manera Otros dicen izquierda Derecha, al medio Pero bueno, yo lo entiendo así Como el que está más alto y el que está más bajo Vale, entonces Alto Bajo Alto Epp Puede ser lo único que nos faltaba completar Vale O sea, hemos hecho todo bien Y solo hemos continuado la nota Vale, nos habíamos quedado aquí Y nos faltaba el alto, bajo, alto Y ya está Bueno, pues Ahora Nos caemos Venimos aquí Y hacemos lo siguiente Venimos Aquí es nuestra base principal Que diríamos Nos teletransportamos Y vamos a comprar una habilidad Vale Piqui, 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 piqui Venimos aquí donde Twillen Vamos a ver fragmentos Y quiero que compren esto Cosecha de luz Cosecha de luz Vale Los enemigos dejan caer dos orbes de luz espiritual adicional Esto es lo primero Y lo que vamos a hacer Después es Elevarlo al máximo Vale Vamos a elevar esto al máximo Es este, ¿no? Sí Vale Con esto Teniéndolo a esto Vamos a Vamos a cosechar mucho más Luz espiritual ¿Vale? Puedo comprarlo todo Pero quiero ir en orden ¿Vale? Muchas gracias Vale Y para eso Nos vamos a quitar Este Y vamos a ponernos El que hemos comprado Los enemigos dejan caer Cuatro orbes de luz espiritual adicionales Entonces Vamos a Vamos a Farmear mucho más Mucho más money Vale Entonces Ahora nos Regresamos nuevamente ¿Vale? Vale ¡Epa! Como ven ahora Nos dan 28 Antes esto nos daba 22 Creo Vale Esto es medio complicado ¿Vale? Es medio lioso Voy a poner Vale Vamos a Caer aquí A ver Vamos ahí, tío Recogemos eso A ver No hay que saltar No hay que hacer nada Hay que intentar saltar Cada vez más alto Vale 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 Más alto todavía Vale Salimos aquí Y venimos a comprar Al cartógrafo Hola Feliz viajero Has notado los agujeros Que hay por todo este lugar Tienen pinta De que los Haya Hecho Una criatura Gigantesca Bueno Yo me debo De que haya Desaparecido A ese tiempo Y que haya dejado Un rompecabezas Tan fascinante Para que lo Cartografiara Bueno Vamos a comprar El mapa Del lugar Y lo tenemos Vale A ver Nos memorizamos Este viene aquí Este se conecta con este Este se conecta con este Entonces nosotros Primero tenemos que llegar aquí ¿Cómo lo hacemos? De aquí Vamos a venir Aquí Y de aquí ¿Cómo sería? A ver De aquí Venimos Nos metemos En este agujero De aquí Y nos va a traer Aquí De aquí Nos dejamos Caer Venimos por aquí Así Vamos aquí Tintin Y agarramos Luego volvemos Luego volvemos Nos metemos aquí Y nos va a traer aquí Luego subimos todo esto Y nos metemos aquí Y luego volvemos Saltamos Y nos trae aquí Y con eso ya completaríamos Y podríamos abrir la puerta Que está Aquí ¿Vale? Vale Entonces Es como hemos dicho Nos dejamos caer Ahora sí Me he liado Vale Me dejo caer Y me Trepo aquí Vale 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 Una vez ahí Venimos A este de aquí Vale Y ahora Después de ese Nos impulsamos En esto Vale Venimos Así aquí Caemos aquí Abremos Esta puerta Vale Esto se eleva Aún más Vale 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 Eso se elevó A Tenemos la segunda La segunda Piedra Y Vale 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 Se ve que este Mecanismo De aquellos Que retrocede Pero un momento Vale Si esto se subió Hasta aquí arriba Yo tengo Yo tengo que venir Tengo que venir Tengo que venir aquí Engancharme a uno de estos Y saltar Para que me deje aquí y pueda treparme aquí arriba ¿no? sí porque este de aquí viene aquí y vengo aquí y me subo aquí vale vale no vale epa a ver que nos dispare la devolvemos vale 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 ahora estamos aquí venimos a por este este ya lo absorbimos fue el doble salto nos dejamos caer umpa vale vale upa vale vale ya una vez conseguido todo eso hay que intentar llegar aquí arriba pero para llegar allá arriba tenemos que venirnos aquí tenemos que volver venir aquí porque este punto de aquí está aquí arriba nos va a botar nos venimos aquí y nos traslada aquí vale entonces me dejo caer no vale no sé qué hace este vale yo tengo que llegar vale a este primero de aquí vale ya me sale ah yo pensé que esto se abría tío vale entonces como carayos llevo allá arriba de aquí supongo que con este que me está escupiendo tengo que subir vale para ver ya qué cabrona bueno ya tenemos las cuatro llaves y ya pudimos resolver el secreto tuqui cabrilla misteriosa que es lo que nos pedía tuk nos vamos ay dios ahora hay que impulsar otra vez pudiendo que era impulsada desde allá joder no puedo creerlo tía vale vale dame escúpenme otra vez no a ver oye oye porque no se agarra no vale 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 bimba hablamos con tuk ah vaya has vuelto y eso que traes ahí es una tablilla ya veo es una guía para leer las piedras habría estado bien tenerlas antes espera da igual está escrito a los reves bueno es inútil va bueno ahí las personas que pues no lo hayan resultado al principio pues para que te des cuenta de que también al revés sirve para desbloquear pues esa habilidad que hay siguiente punto nos vamos aquí y Vale, lo que vamos a hacer ahora es Vamos a quitar Vamos a quitar este Y nos vamos a poner este Vale Vale Vamos a pasar Vamos a pasar Deja de paz A ver Me voy a curar Me voy a quitar la Aquí lo que podemos hacer es Nueva Intentar o matar lo máximo que podamos De enemigos En el aire Hay uno de los logros que es Creo que matar A cinco enemigos en el aire Sin tocar el piso No Pues ya lo fallo yo ¡Epa! Bien Una vez obtenido eso Ya podemos equiparnos nuevamente Nuestra habilidad de Pegajoso ¿Dónde está? Este pegajoso Y de esa manera pues Hemos Conseguido eso Vale Lo segundo que vamos a hacer es Vamos a subir No me acuerdo muy en donde era Vale, es más arriba Vamos a romper este hueso de aquí Joder Vale Aquí tenemos un mineral Gorlek Y ahora lo que vamos a hacer es Nos vamos a retornar a la base Vale Vale Venimos aquí a Twillen Vamos a ver mejoras Y vamos a mejorar este de aquí ¿Vale? Al máximo Vale Ya lo tenemos al máximo Y lo dejamos así por el momento Muchas gracias Vale Lo otro que vamos a hacer es Ya venirnos a Bueno Por aquí no hay manera de teletransportarnos Vamos a ir directamente hacia donde nuestro amigo ¡Epa! ¡Qué mal calculado! ¡Qué mal calculado! Y los voy a dejar con la cinemática de Vuelo Y nos vemos en el próximo episodio Vuelo En el próximo episodio Vuelo No me 싶은 Son títulos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!